¡Vamos! 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 Buenos días a todos. Vamos a empezar a entregar dos premios resultantes do concurso de platos celebrado na tarde de ayer. Vamos a empezar con os premios a presentación dos platos. ¡Vamos! 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 El premio va a ser más que el otro. Segundo premio entrega José Ollero. Perdón. 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 Te veo con ganas. Te veo con ganas, sube. Bajad, por favor, bajad. Si vais a poder subir, eso espero que bajéis. Vale, abajo, abajo. Y bajadlo es para perder el menor tiempo posible. ¿Cómo dirás? Sergio. Sergio. ¿Cuántos días tienes? Cinco. ¿Y dónde días? De Madrid. ¿De Madrid? ¡Aplauso! Oye, Sergio vino de Madrid expresamente a cantar. ¡Qué conste, eh! ¿Está dispuesto, Sergio? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!